Referente a la situación en la que recibimos la Administración Pública Municipal el 1 de octubre del presente año. Y me refiero a la deuda pública cuyo monto total son 333.971.882 pesos. Está integrada de acuerdo a los requisitos y formas que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Así se recibió y así estamos dispuestos a ir cumpliendo la mayoría de las posibilidades de esta Administración con el pago de la misma. Como lo hizo la Administración concluyó y que me antecedió, hizo un esfuerzo también para ir cumpliendo con este sector. En términos generales, esta Administración en estos primeros 60 días, al parecer que atendemos un kilómetro diario, hemos bachado en más de 206 años de avenida de la ciudad, 60 kilómetros de las mismas. Si alineáramos los baches que se han intervenido, si los pusiéramos a hacer fila, sería una longitud de 7.2 kilómetros de baches atendidos. En materia de servicios públicos, me permito presentar una numeralia de las 319 acciones que hemos realizado en 182 puntos del municipio. Se han limpiado 97 parques, se han limpiado y chateado 75 entre avenidas y calles principales. Hemos estado presentes en 51 colonias de fraccionamiento de la ciudad. Gracias por ver el video.